¡Suscríbete al canal! www.uniquecolombia.com en el que podrán conocer todos los planes y precios para esta actividad. Otra actividad emocionante es el avistamiento de ballenas en el Pacífico Colombiano. Pueden ingresar a la página www.colombia.travel en donde encontrarán información detallada. También está el ecoturismo, un plan para tener contacto con la naturaleza y los animales. Para saber de este plan www.parquesnacionales.gov.co es la mejor opción. Otros planes por los que pueden averiguar son el surf, buceolas, ski náutico y la pesca deportiva. Guillermo y Miriam ahora tienen varias posibilidades que seguramente harán parte de sus vacaciones inolvidables.